Música Hola chicas, bienvenidas de nuevo a mi canal El video de hoy será sobre la iluminación y el contorno en el rostro Este video me lo han pedido mucho porque hemos oído mucho acerca de contornear acerca de que debemos iluminar nuestro rostro pero no sabemos hacer bien la técnica es por ello que decidí hacer este video para explicarle paso a paso lo que debemos hacer para iluminar y contornear nuestro rostro ¿Por qué debemos iluminar y contornear nuestro rostro? Bueno, porque si bien cuando nos aplicamos la base, como muchas se pueden dar cuenta el rostro nos queda plano, o sea, bien liso la piel, la textura de la piel pero no tenemos forma en el rostro entonces el contorno nos va a ayudar, el contorno y la iluminación nos va a ayudar a darnos dimensión al rostro, forma al rostro es como lo que llamamos las sombras y la luz en un dibujo los que saben más o menos de dibujo saben que debemos manejar lo que es sombras y luz para darle como movimiento o dimensión al dibujo bueno, igual es para hacer el rostro el contorno es la parte oscura que es lo que nos va a ayudar a definir las formas a darnos profundidad en el rostro y la iluminación es para darnos esa vista radiante, despierta para que sobresalte o resalte de nuestro rostro si estás interesado, no clic en aprender esta técnica quédate ahí viendo este video bueno chicas, ya me hice el maquillaje de ojos y ya me apliqué la base, como pueden ver, sin sellar lo primero que debemos hacer después que nos aplicamos la base como ven, verdad este, estoy completamente plano o sea, uno se aplica la base la textura de la piel está lisa más nos vemos como plana, verdad es por ello que necesitamos contornear e iluminar nuestro rostro para darnos forma entonces, lo primero que debemos hacer es taparnos las ojeras yo no tengo muchas ojeras, como pueden ver pero les voy a hacer el paso para aquellas que tengan ojeras sepan lo que tengan que hacer lo primero que vamos a hacer es taparnos las ojeras ¿cómo lo vamos a hacer? con un corrector con tonos, con tonos naranjas como este que es de NYX o color durazno melón como este que es el Dark Circle de NYX que es especial para las ojeras que tiene como un tono melón con esto primero aplicamos con esto primero tapamos las ojeras únicamente en el área de la ojera no nos vamos a extender ni mucho menos solo ahí entonces con una brochita yo voy a usar esta que es de Real Techniques y voy a usar este que es como color peach color durazno y me voy a aplicar en el área de la ojera para tapar la ojera primero vean este lado y vean este después que hemos cubierto la ojera ¿verdad? es que vamos a aplicar el corrector para iluminar que debe ser siempre uno o dos tonos más claros que el color de tu piel después que cubrimos nuestra ojera procedemos a iluminar las áreas que debemos iluminar que son bajo las ojeras en el arco de cupido en el tabique de la nariz en el centro de la frente y en la barbilla entonces hacemos como un triángulo así que nos llegue más o menos aquí hacia la nariz en el arco de cupido en el tabique de la nariz en el centro de la frente y en la barbilla esas son las áreas que debemos iluminar ok ahora vamos a aplicarnos el contorno voy a usar esta paleta de acá y con una brocha de este estilo o también puede ser de este estilo voy a tomar el color más frío de la paleta que es este que está aquí que es más grisáceo este que está acá un poco de ese tono y lo voy a aplicar desde donde nace la oreja hasta la comisura de la boca en esta línea de acá igual en el otro lado igualmente en la línea de la mandíbula y en toda la parte superior de la frente también debemos contornear el tabique de la nariz para perfilarla entonces que hacemos con esta brochita colocamos dos líneas alrededor de donde iluminamos y acá de esta forma para que se nos vea paradita la nariz este es una paleta de contornos en crema saben que siempre debemos sellar todos los productos en crema primero debemos aplicarnos todos los productos que son en crema y luego sellamos con polvos ok ahora vamos a proceder a difuminar las áreas que iluminamos primero con esta esponjita voy a difuminar mi corrector con pequeños golpes ok después que difuminamos las áreas que iluminamos vamos a proceder a difuminar nuestros contornos lo van a hacer con una brocha o con la misma esponjita lo pueden hacer yo lo voy a hacer con una brocha con esta brochita de Real Techniques que es densa lo pueden hacer con cualquiera que sea así bien tupidita y densa y vamos a empezar a difuminar hacia arriba el contorno que sea así que sea así que sea así En la nariz voy a hacer con esta brocha plana pequeña. Si van a difuminar con esta esponjita, primero deben hacer igualmente las áreas iluminadas. Primero lo claro y luego lo oscuro. Porque si hacen primero lo oscuro y después lo claro van a manchar la parte que iluminaron. Esta paleta igual de Anastasia Beverly Hills pero en polvo. Igualmente voy a tomar primero mi tono más cálido, más frío que es este, grisáceo. Y con una brocha de este estilo, así, o puede ser angular la que ustedes tengan, voy a sellar mi contorno. En el área de la nariz voy a hacer con esta brochita angular. Y ahora voy a sellar las áreas que iluminamos. Este, una cosa importante, yo aquí porque les estoy haciendo el video. Pero es importante que después que apliquemos el iluminador o el corrector en el área bajo los ojos, rápidamente lo sellemos para que no se cuartee o se formen las líneas de expresión. ¿Ves? Yo como lo tengo rato ahí, ¿ves? Ya se me formaron las líneas de expresión. Entonces es importante que a medida que nos apliquemos el corrector, inmediatamente sellamos. ¿Qué hago? Antes de aplicarme el polvo translúcido vuelvo a pasar la esponjita para difuminar y que no se me vean las líneas ahí marcadas. Inmediatamente agarro el polvo translúcido. Yo voy a usar este de Calbondine, ustedes usan el que tengan. Y voy a proceder a hacerme el llamado Baking. ¿Qué es el Baking? Es agregar una gran cantidad de polvo translúcido en esa área, sobre todo debajo de los ojos. Para que, y dejarlo ahí en varios minutos, para hacer que el mismo calor corporal permita que se adhiera ese polvo a la piel. y haga un efecto de cocción con el calor corporal. Y esto permite que el área se vea más lisa y quede sellada y dure por más tiempo el maquillaje. Entonces, procedemos. Yo lo voy a hacer con la esponjita. Ustedes pueden hacerlo también con una brocha. Y nos aplicamos el polvo. Sí, bastante exagerado. Igualmente, hacemos el Baking aquí, bajo el contorno, para limpiar el contorno, para que se vea bien marcado eso ahí. Yo aquí, si me gusta hacerlo con una brochita, con esta, porque me permite definir más la línea ahí bajo el contorno. Ok, hay personas que se echan en la nariz y en la barbilla. Yo me voy a echar en la barbilla, aquí. Que fue donde iluminamos también. Porque, por lo menos en mi caso, esta zona, en la zona de la nariz, es la que como que más me toco y la que más rápido se me va el maquillaje. Entonces, esto permite sellar más esa zona, evitando que se caiga rápido el maquillaje. Luego que transcurre esos cinco minutos en que se hicieron el baking, vamos a retirar todo ese excedente de polvo. Ahora, usando otro polvo del color de nuestra piel o usamos de aquí de la paleta. Yo mezclo este que es como vainilla con este que es un color neutral. Luego esto. Y procedo a barrer. El excedente de polvo. Yo el de aquí lo voy a dejar un rato más, mientras me termino de maquillar los ojos. Ok, ya me terminé de maquillar la parte de abajo de mis ojos. Me dejé el baking debajo de los contornos. Ahorita lo barremos. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Ahora vamos a broncear el rostro. Mucha gente confunde los contornos con el bronzer o con broncear el rostro. ¿Cuál es la diferencia? El contorno es para marcar las facciones del rostro. Y se hace con un tono frío, como lo dije anteriormente. Ahorita para broncear se usa un tono más cálido. ¿Por qué? Para que nos dé esa apariencia de bronceado natural. Eso es lo que queremos recrear. Si vamos a usar la misma paleta, ¿verdad? Buscamos un tono más cálido, como este. O pueden mezclar estos dos. Para broncear. O pueden usar el Hula. ¿Verdad? Que este me encanta para broncear el piel. Me encanta el color. O este de Too Faced. Hacen una muestrica. O cualquier polvo compacto en varios tonos más oscuros de su piel. Con una brocha más grande y más flojita, o sea, grande y flojita, vamos a proceder a broncear el rostro, permitiéndonos difuminar ese contorno, para que no se vea así tan marcado, sino bien difuminado. Voy a tomar este tono. Este tono. Voy a tomar este tono. Y procedo a difuminar. Cuando esta técnica que les estoy mostrando hoy de contornar y dominar la piel, más que todo, es cuando necesitamos un maquillaje bien elaborado, necesitamos contornos bien marcados y eso. Pero para el día a día, no necesariamente, tenemos que hacernos todo esto. ¿Yo qué hago? En mi día a día, lo que hago, no uso productos en crema para contornear, sino que únicamente uso mi paletica de contornos, y lo que hago es contornear y luego me bronceo. O simplemente ustedes, si no tienen mucho tiempo, con que se broncee un poco las mejillas, el rostro en general, ya van a quedar perfectas, no van a parecer blancas ni planas. Ok, después que nos bronceamos el rostro, vamos a proceder a iluminar, pero con glow, o sea, con brillos. Ese brillo que yo les estoy hablando. Son los que tienen, aquí con esta paleta, con esta paleta, estos son los brillos. También se le dice iluminador, pero mucha gente confunde el iluminador que usamos aquí, cuando usamos un corrector más claro para iluminar, o el polvo mate para iluminar, lo confunden con esto, pero no, son dos cosas diferentes. Este es un iluminador, pero de brillos, que se usa en los huesos de las mejillas, para dar esa apariencia bronceada, brillosa, esa piel saludable, radiante, para eso. Las que no les gusten usar eso, las que tengan la piel muy grasosa, les recomiendo que, si quieren, un poquito aquí en la parte superior del hueso de la mejilla. Pero no se lo traigan para acá, porque si no, se les va a ver muy brillosa y muy grasosa la piel. Entonces, ¿qué hacemos? Podemos usar este, el iluminador que ustedes tengan. Voy a tomar una brochita, voy a usar esta, y tomamos un poquito, bueno, un poquito mucho, y lo aplicamos en el hueso superior de la mejilla. De este modo. ¿Ves? Igualmente, de este lado. Y lo difuminamos bien. Le da un aspecto radiante a el rostro. Y me gusta aplicarme un poquito aquí, en el punto de la nariz. Aquí y en el arco de cubrido. Y por supuesto, se aplica en rubor. Yo lo hago antes del iluminador, pero para mostrarles cómo debemos hacer, o sea, el rostro completo de contornear e iluminar. Vengan a su casa, practiquen y verán que no van a poder salir sin contornear e iluminar su rostro. Bueno, eso es todo, espero que les haya gustado este video, que me lo habían pedido bastante. Si les gustó, déjenme sus comentarios aquí abajo, la cajita de información. Si quieren ver algo en especial en mis videos, también lo pueden comentar ahí abajo. Y bueno, nos vemos en el próximo video. Si no se han suscrito, suscríbete al corrector. Inmediatamente sellamos con polvo traslucido. Sube para que me tomes la foto de la portada, ¿no? Por favor, ya me. Gracias. 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 Gracias.